y ahora seguimos disfrutando juntos de esta temporada 2024 de look desde Miami Beach pero ahora seguimos con Ignacio porque está con invitados gracias Gustavo y ahora continuamos con Marcela Uffal que nos recibe desde acá desde su apartamento Marce muchas gracias recordamos que ella es licenciada en bienes raíces y está acá para guiar un poco a los argentinos que quieren invertir en el sur de florida como estas marce hola como están como siempre recibiéndolos con mucho amor me encanta hablar con ustedes y llevarle al público un poquito de información de lo que es vivir y comprar acá en miami no realmente estamos disfrutando muchísimo de miami pero dejame decirte que cada vez que venimos acá visitarte es un orgullo porque aprendemos muchísimo gracias y la verdad que es un es un placer para mí también decimos que los argentinos pueden invertir a través de Marcela acá en el sur de florida pero no precisamente tiene que venir porque además de hacerlo por la web contactarse por las redes sociales o por whatsapp vos vas a argentina a visitarnos muy seguido si así es la verdad no hace falta que la gente viaje nosotros vendemos desde acá desde miami tranquilamente todo se hace por cámara por web como acabas de decir pero si yo voy a argentina hacemos eventos y la verdad que ahora tenemos la posibilidad de llegar a rosario si dios quiere en algún momentito vamos a ver si vamos para allá yo estuve presente en alguno de esos eventos que has hecho en argentina y me gustaría que le cuentes un poco a la gente de qué tratan estos tipos de eventos bueno son eventos básicamente y prácticamente educativos le damos a la gente mucha información de valor que la persona puede decidir si es una buena inversión para uno porque yo siempre digo no hay la mejor inversión sino la mejor inversión para cada uno entonces explicamos hablamos del proceso de compra llevamos siempre las mejores oportunidades al lugar a vamos al lugar argentina a ver que la gente vea lo que quiere comprar además de educarse lo que me pasó a mí por lo menos aparte de aprender lo que está bueno es que llevan y no promociones pero si no alternativas nuevas que van surgiendo y que están buenos para aprovecharlo y muchas diferentes posibilidades de inversión o sea diferentes formas de invertir en miami cuando alguien quiere poner un pie nosotros somos el puente y hacemos todo y todo el proceso y los acompañamos del principio hasta el final para que puedan comprar con confianza no y no es que va una persona ya argentina para asesorarte sino que va un equipo amplísimo y cuando vamos vamos 30 personas y nada llevamos todo todo abogados contadores todo lo que necesita la persona para poder tomar una decisión bien y de la mejor manera posible en imágenes estamos viendo las charlas grupales que se dan en estos eventos pero también para los que quieren saber más en primera persona también otro tipo otro tipo de reuniones bueno lo que estamos y lo que acabamos de ver son las charlas educativas que nosotros damos en el escenario mostramos imágenes y mostramos proyectos de inversión las mejores oportunidades pero también hacemos charlas privadas individualizadas para cada persona porque no todos tienen las mismas necesidades me gustaría saber cuándo se viene la próxima cuando te vamos a recibir en argentina bueno esto es nuevo nadie lo sabe primero tu audiencia lo sabe vamos para el 11 de marzo estamos una semana en argentina sí y si dios quiere te podríamos recibir en rosario quién sabe ahí estamos hablando con gustavo por el momento vamos a recordar las redes sociales porque la gente se pone ansiosa y quiere contactarse quiere saber más sobre este tema así que tus redes sociales whatsapp como siempre se marcela up al realtor y mi teléfono celular 305 300 2379 si todo está bien ya muy pronto lo vamos a tener en argentina para estos temas tenerlos en primera persona y sacarse todas las dudas seguimos disfrutando del encuentro de cada semana hoy desde acá desde el show beach te presentamos la moda que nos propone la ropa de estela fisherton un saludo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora llega el momento de hablar de arte, de compartir el arte y de disfrutar el arte y para eso nadie mejor podría acompañarnos que Estela Noguera. Hola, hola gente, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí seguimos con nuestro espacio de look verano. Hoy lo que traje para mostrarles es algo que yo sé que les ha gustado mucho por los mensajes que recibo después de cada presentación. Hoy vamos a hablar nuevamente del street art, que es arte sobre la calle en este caso, no serían murales. Bueno, lo primero que traje para mostrarles y a diferencia de la primera vez, les muestro aquí la primera de las imágenes. Fíjense que aquí vemos como el juego del Pac-Man, pero en sobre relieve, es como un alto relieve que se hace en las técnicas de modelación. Bueno, en este caso nos parece que es una elevación que está sobre la vereda, pero no está. Bueno, ahora les voy a mostrar la segunda de las imágenes que también tiene lo suyo. Bueno, ustedes si observan bien la imagen, van a ver que en el fondo de este lugar hay una casa. Bueno, imagínense entrando o saliendo todos los días sobre este espacio que parece que estamos caminando sobre el aire, pero no, les recuerdo, les repito siempre que es ilusión óptica. Es una pintura que nos da la idea de profundidad. Bueno, en este caso, como la tercera imagen que les he traído, fíjense, aquí estamos en interiores. Los interiores son distintos, pero la técnica es siempre la misma, sobre el piso. ¿Y qué sensación tenemos aquí? Bueno, como un gran palacio, como un espacio muy importante, pero que está sobre el agua. Estos dos señores están ubicados sobre el agua, pero no, no es así. Están sobre el piso real, como fue diseñado por su arquitecto, pero a nosotros nos parece que está sobre el agua. Bueno, ahora vamos a ver la cuarta de las imágenes que traje para mostrarles. Y imagínense ustedes ir caminando por la calle y encontrarse con este ojo que nos está mirando. Bueno, otra vez les repito, es todo ilusión óptica. Pueden pasar por encima de la figura y no pasa absolutamente nada. Se van a sentir muy, muy seguros pisando eso porque es nada más que pintura y es ilusión óptica. Y ahora lo último que traje para mostrarles, bueno, imagínense ustedes en su departamento, en su casa, en una habitación, y van a ver esta imagen de, bueno, un sillón o, bueno, un mueble dentro de la casa, dentro del living, y lo demás como un oleaje del mar. Bueno, caminar y despertarse todos los días y andar por ese espacio es maravilloso, pero no deja de ser una ilusión óptica. Así que de aquí salimos sequitos como si nada hubiera pasado, pero creemos que estamos en el mar. Así que esto es maravilloso y más para nuestra época de verano. Bueno, gente, espero que les haya gustado lo que les he traído para hoy, que sea inspirador, el que se anime a hacer algo de esto puede hacerlo. Y nos vemos, por supuesto, en todas mis redes sociales. Nos vemos la semana próxima. Chau, chau. Muchas gracias Estela Noguera por acompañarnos cada semana. Si vos sos amante del arte, querés conocer su obra, sus opciones de capacitación, podés buscarlo en las redes sociales como Estela Noguera. Ahora los invito a que nos vayamos de paseo, a un verdadero paseo de compras. En la ciudad de Granadero, Valgorria, te esperan con la mejor moda en Paseo Paraíso. ¡Gracias! 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 Era la moda de Paseo Paraíso Que te esperan en su local exclusivo De San Martín 1198 En la ciudad de Granadero Baigorria, un lugar fantástico Para visitar con toda la familia Empezaron a caer algunas gotitas Acá, así es el clima tropical En South Beach Y nosotros te presentamos Imágenes porque se acerca una nueva edición De Expo Gold Fashion Las marcas de indumentaria Están alistando sus colecciones Los comerciantes de todo el país Se preparan para venir a Rosario Significa que Expo Gold Fashion Ya tiene fecha Y todos nos estamos preparando para celebrar la moda Para enterarnos antes que nadie Lo que se va a usar, lo que será tendencia Conocer en detalle cada una De las propuestas de las marcas Y de esa manera, cada comerciante Podrá elegir, combinar y proponer La moda para sus negocios Y sus clientes Recordamos que esta invitación Es exclusiva para comerciantes Gold Fashion Edición Otonio-Invierno 2024 Domingo, 17 de marzo En los salones del Hotel Plaza Real de Rosario Ya sabés, agenda tu fecha Y nos vemos en una nueva edición De Expo Gold Era el anticipo de una nueva edición De Expo Gold Fashion En el lugar donde nos encontramos Todos los protagonistas del mundo de la moda mayorista Y ahora quedate ahí Si estás en Rosario Si estás en Tucumán Si estás en Salta Quédate con nosotros Porque nos queda un bloque más Para compartir juntos en look Desde acá, desde Showbiz Ya volvemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!